qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo vamos a hacer otro unboxing otro vamos a ver otros tenisitos que nos acaban de llegar vamos a ver qué tal qué tal están bien esta es la cajita así viene y caja normal no tiene nada de especial vamos a atacarlos de su papelito blanco es el nike y ya vieron cuáles son son unos nike y air trainers algo diferente hoy no tenemos jordan hoy tenemos estos trae un broche citó y lo que me gusta de estos tenis es de que esto de aquí este tipo de piel cambia de color es como reflejante esto también si le da la luz esta parte de aquí cambia de color bien no se alcanzan a ver un poquito cambia de color en este como plástico aquí donde dice nike en esta parte las suelas gris miren si no se dan cuenta nos cansaba en la cámara este tipo de color gris es es un poco como material reciclado tienen como puntitos todo el material aquí y la parte de adentro este es un papel vamos a ver el otro miren estos son aumentados trailers estos tenis bonitos como ven les gusta bueno amigos espero les hagan gustado este unboxing rápido de estos tenis y nos vemos hasta otro vídeo y y Gracias por ver el video.